Para bajar el nivel de estrés del día vengo a caminar un rato. Está bueno, está bien cuidado, es gratuito, es libre, es seguro y nunca veo nada raro. Así que me da la posibilidad de poder venir y bueno, la aprovecho. Vengo casi siempre, casi todos los días a correr una hora y media, dos horas. Me parece genial poder compartir esto con la gente, que venir acá y hacer ejercicio está muy bueno. Hay profesores también que vienen y enseñan a los chicos, algunos chicos de atletas y eso. Vienen y hacen ejercicio, grupos de gimnasio también vienen. Siempre hay gente, siempre más a esta hora ahora porque hace calor, pero en invierno siempre, siempre está lleno. Venimos a veces, tenemos que caminar así que lo hacemos acá, tranquilas. Hace mucho que venimos por este lugar. Más seguro, aparte viene otra gente, más compañía, no, por acá siempre. Y yo vengo día por medio, antes de ir a trabajar, vengo a hacer una rutina de correr, es una rutina mía que hago. Día por medio, acá viene mucha gente a correr, es tranquilo, dentro de todo se puede. O el tema del deporte, todo lo que es, hace actividad física, como es bueno para la salud. Soy de Quilmes, venimos a correr, era un año, habíamos dejado y ahora empezamos de nuevo. El polideportivo está en Quilmes, pero casi siempre tiene gente, o lo usan los jugadores, o las escuelas. Entonces venimos acá, no lo usa casi nadie. O sea, vecinos. ¡Gracias!